Las rejas en Cali, Colombia, un supuesto abogado, ginecólogo y cantante que resultó ser ninguna de esas tres cosas, sino un estafador. Van a ver cómo fue que le pusieron fin a sus engaños. Él es Miguel José García, un ciudadano español radicado ilegalmente en Colombia, donde según las autoridades engañaba a las personas adoptando falsas profesiones. Sobre esa falsa identidad había hecho negocios y había captado recursos timando a ciudadanos colombianos. En este reporte de Noticias del Español se hace pasar por el abogado de una niña que había sido abusada sexualmente. El bebé nació con muchos problemas en la parte del abdomen, totalmente irregular. Este video que circula por las redes sociales era utilizado por el hombre como anzuelo para promocionarse como cantante. La captura de Miguel José García, quien aprovechando su apellido decía ser hijo del reconocido cantante Manolo García, fue en un consultorio donde se habría hecho pasar como ginecólogo. Oficiales de migración colombiana pusieron al hombre a disposición de las autoridades españolas para que responda en ese país por los delitos de agresión de oficial policial, coacción y falsa demanda. En el momento se encontraba en una irregularidad migratoria. En Colombia este español es investigado por cometer por lo menos nueve delitos, sin embargo, al momento de su detención no tenía orden de captura en su contra. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!